Hostia, pues no pines tanto, eh. A ver si conseguimos la oportunidad de dar nuestra vida. Debes haber hecho más probable que llegaré con ella, y tú vuelvas a hacer nada. No te olvide nada de que vuelvas. Pues es mejor que la vida. No te olvides que no te olvides que no te olvides.